Bueno pues resulta que vino este rollo del coronavirus y todo se tuvo que cancelar Entonces ya el hotel está completamente terminado Dicen que está ahí pegadito al acueducto ¿Ves que hay un...? Ay tú te moviste como muy raro Solito Sí te moviste solito Pegadito al acueducto Pegadito al acueducto Pues pegadito al acueducto Pues pegadito al acueducto ¿Ves que hay un...? Ay tú te moviste como muy raro Pegadito al acueducto ¿Ves que hay un...? Ay tú te moviste como muy raro Yo me moví Ay sí te moviste solito Pegadito al acueducto Pegadito al acueducto Pegadito al acueducto